Hola mi gente bonita, hoy te mostraré cómo hago pan de maíz delicioso, bien esponjoso y súper fácil. Vamos a tamizar una taza de harina de trigo todo uso y media taza de harina de maíz. Agregamos una cucharadita de polvo de hornear y una pizca de sal. Ahora vamos a batir dos huevos con una taza de azúcar. Batimos hasta que cambie de color a más clara. Agregamos media taza de leche, media taza de aceite, media cucharadita de vainilla. Mezclamos. Agregamos la harina que ya teníamos tamizada. Mezclamos primero con la batidora apagada y luego la prendemos y batimos por unos segundos hasta que no queden grumos. Pasamos a un molde. Llevamos al horno por 45 minutos a 180 grados celsius para saber si ya está listo. Introduzca un palillo y si sale limpio es que ya está listo. Este pan es ideal para compartir en familia mientras toman café. Queda delicioso, suave y esponjoso. Déjame saber en los comentarios si te ha gustado esta receta y si es así dale me gusta y si no te has suscrito te invito a que lo hagas y así me ayudas a seguir subiendo más videos. Hasta un próximo video.